Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, les traigo un nuevo video que es mi torneo clasificatorio de FUT Champions Que pues como ven, esta plantilla fue con la que estuve jugando este torneo Que es prácticamente todo es intransferible, todo lo que ven Menos Ococha Héroe, que es el que estuve probando con el equipo Pues es todo lo demás es intransferible Que pues bueno, vamos directamente ya con el primer partido Como ven aquí, empezamos al minuto 7 en el primer partido Que con esa hay un tiro de Ococha y con un poco de skills Y pues luego iba a llegar el rival aquí con una jugada de Kiesa para Zucker Y pues íbamos ahí a sufrir un poquillo, la destruyó en el poste si no me equivoco Y pues luego aquí vamos a intentar otra vez con Ococha Que la verdad es que Ococha les digo es el único que no es intransferible Y es creo que el que más me gustó del equipo La verdad es que si es un jugadorazo Y pues bueno aquí va a dar una asistencia para Carvajal Que pues nos iban a pitar un penalti Que lo iba a tirar Van Persie que es el que tiene más penaltis de todo mi equipo Y pues iba a cobrarlo a la escuadra y nos íbamos a poner de frente 1 a 0 Al minuto 16 contra este rival Que pues íbamos al minuto 30 Y pues ya íbamos a tener otra por aquí A mandar allí por un centro otra vez Ococha Que iba a hacer otra vez un poquito de skills Que como les digo Ococha es de los que más me gustó Bueno es el que más me gustó del equipo directamente Es buenísimo, tiene muy buen regate Si son mucho de regatear La verdad es que ese Ococha les va a encantar Y pues luego nada más sacar de centro El rival iba a tener esta aquí con Kiesa Que pues bueno ahí por querer hacer ese arrastre Pues la terminó cagando Yo creo que si lo hubiera en lugar de hacer ese arrastre Lo hubiera hecho el tiro cruzado Lo hubiera marcado Y pues luego aquí empezando el segundo tiempo Minuto 54 Ese triangulazo y pues nos iba a marcar el 2 a 1 El descuento Y pues luego íbamos a llegar aquí A tener una última Y pues al minuto 82 ahí para matar el partido Pero pues bueno ya con eso íbamos a llevarnos la victoria En el primer partido Y también algo curioso que me va a pasar En este torneo clasificatorio Es que me he encontrado al mismo rival dos veces Dos veces O sea me jugué contra Jugué cinco partidos solamente Y ya logré la clasificación Y pues de los cinco partidos Jugué solamente contra tres rivales No sé si me explique bien Pero pues este partido por ejemplo Fue repetido El otro rival del primer partido Y este son el mismo Que pues empezábamos ahí con ese tiro de Cap de Vila Luego aquí el corner con Maldini Que pues empezábamos un poquito ahí ofensivos otra vez Que este partido pues lo habíamos ganado en el anterior Pero ahora nos iba a enfrentar al mismo rival Y íbamos a empezar perdiendo ahí con ese gol de Di María Luego al minuto 65 Íbamos al minuto 65 otra vez Y pues aquí íbamos a tener esta clara con Ococha Clarísima para poder haber empatado el partido Al minuto 65 Y pues ya no iba a haber más ocasiones Luego hasta el minuto 90 Ya con toda la presión Y toda la presión en equipo Presión constante Y con todo eso de bascular también hacia el balón Pues ya ahí me encontró el hueco muy sencillo Y pues nos marcó el segundo Y ya con eso nos íbamos a ir con la derrota Segundo partido Y pues una primera derrota Que íbamos uno a uno En el récord Y pues luego íbamos contra este equipo ahí Con Pelé Baby Con Mbappé Un equipazo de este rival Que íbamos al minuto 15 Empezando ahí con Intentando con Van Persie desde lejos Y pues que el rival nos iba a regalar ahí El primer gol Para Kiewel Que prácticamente solo la tiene que empujar Ahí nos la regaló el portero Muy mala decisión del rival Y pues le íbamos a seguir intentando Con Ococha desde afuera del área Y un tiro un poquillo malo Al minuto 22 El rival iba a tener la primera ahí Con Smolarek Se la tocaba Pelé Y pues iba a encontrar en Mbappé Que la paraba Yashin Que la verdad es que Yashin Es un portero que me está sorprendiendo mucho Sí para bastante Y me parece muy bueno Ahí bajo los palos Y pues luego aquí vamos a tener otra Con Ococha ahí con un poquito de skills Y Ococha aquí va a marcar el 2 a 0 Ya un poquito de ventaja Y pues creo que este rival Iba a tirar del cable Y pues sí iba a tirar del cable El rival Tercer rival Y pues nos íbamos a ir Ya con la segunda victoria Estábamos ya solo a dos victorias De pues podernos clasificar a FUT Champions Que ya tenía bastante tiempo Sin jugar FUT Champions Desde que dejaron de sacar los rojos No juego FUT Champions Así que pues ya tiene bastante Y pues íbamos aquí contra este rival Que íbamos a empezar aquí Con un poquito de tonto Haciendo el tonto ahí con los Con el de fijar jugador Pero pues bueno Íbamos al minuto 2 Intentar aquí un tiro potente con Reinhard Que pues iba a sacar muy bien la font Que si no me equivoco Era la font normal Pero pues íbamos a empezar También regalándole un gol Ahí a Eusebio Un saque de puerta malísimo Que le terminamos regalando El gol a Eusebio Y pues íbamos a empezar perdiendo Luego al minuto 18 Iba ahí con otra vez Un poco de suerte Que Maldito no se la puede quitar Dos veces no se la puede quitar Y Eusebio marca el 2 a 0 Y pues ya con eso Minuto 20 Se ponía muy muy complicado el partido Pero al minuto 34 Iba a llegar Kiguel Que puede ser también Es uno de los que más me gusta De mi equipo Ese Kiguel intransferible Está muy muy top Y pues iba a marcar el descuento Y pues pero antes de terminar El primer tiempo Iba a llegar otra vez Eusebio Creo que ya era su hat trick De Eusebio En medio tiempo Nos íbamos 3-1 al descanso Perdiendo Ya teníamos muy malas sensaciones Al medio tiempo En este partido Pero pues iba a llegar Carvajal Ahí veo que me da todo el espacio El rival No se pensaba Que iba a tirar con Carvajal Yo creo Y pues ahí me lo Me lo fumé un poco El tiro con Carvajal Y pues salió bien Sacamos el gol Y pues nos poníamos 3-2 Y luego vamos a tener aquí Esta con Musa Que lo metí de revulsivo Para meter ahí Y jugar un poquito más rápido Y pues iba a fallar Esa clarísima Que era el 3-3 Era el empate En ese momento Y pues luego iba a llegar En la siguiente jugada Prácticamente Stoico va ahí El portero Le deja el rebote a Eusebio Que ahí con muchísima suerte El rival La verdad es que Prácticamente todos sus goles Con muchísima suerte Y ya el cuarto gol de Eusebio Creo si no me equivoco En este partido Y luego Minuto 60 70 Nos íbamos a poner 5-2 Que pues vean El minuto 5-2 Perdiendo al minuto 70 Que pues este partido Fue impresionante La remontada Porque pues bueno Ya se las spoileé Fue una remontada impresionante Minuto 72 Íbamos a marcar el 5-3 Nos acercábamos a dos goles Y pues ya estábamos ahí Presionando con todo Y aquí ya puse las tácticas De toda la presión loca Como ven Presión de equipo El de bascular hacia el balón No lo puse Porque eso tampoco Creo que me funcione tanto Y pues aquí vamos a robarla Después de un saque de mueta Ahí con Keywell Y hay unos toques rápidos Y pues otra vez Musa iba a llegar Para empujarla Minuto 80 Y ya estábamos a un gol solamente Y pues Después ya Tres minutos después Dos, tres minutos después Íbamos a llegar aquí Con Lee Dong-jung El coreano Revulsivo que tengo ahí Se lo iba a dejar otra vez A Musa Y pues Musa Nos iba a empatar el partido Hat-trick de Musa Nada Como en 15 minutos Que fueron de Minuto 70 Ahí vamos perdiendo Y pues luego Aquí Van Dijk Iba a marcar ya El de la remontada En 20 minutos Del juego Le marcamos 4 goles Para remontar Un 5-2 La verdad es que este fue Un partidazo Muy muy buen Partido de mi parte Que pues bueno Bueno la última mitad Porque al principio Pues ir perdiendo 5-2 es lamentable No puedo ir perdiendo 5-2 Y pues luego ahí estaba Musa el héroe del partido Con el hat-trick Y pues luego Vamos al siguiente partido Que este ya era El cuarto Quinto partido Bueno ya ni sé Cuál es este partido Pero pues como vieron Ahí tenía Woodland Que pues este también Es como el caso De los primeros dos partidos Me encontró dos veces Seguidas contra este rival Que pues íbamos a empezar En el minuto 10 Ganando con este gol De Van Persia Ahí toques muy muy rápidos Y muy buenos Muy buenas paredes Ahí efectivas Y pues así Nos íbamos a poner al frente Minuto 18 Bueno minuto 18 Íbamos 1-0 Y pues aquí otra vez Haciendo cositas ahí Con Ococha haciendo regates Que pues la verdad Es que es muy ágil Y se mueve muy bien Y pues íbamos a intentar Ahí un tiro fumado Y pues vean Se la come completamente El portero Creo que era Woodland Si te lo acabo de mencionar Woodland se la come ahí Completita de Ococha Ese tiro Que pues dije Vamos a probar ahí El tiro con el exterior Y pues salió bien Y pues el rival Iba a terminar tirando El cable Con un 2-0 La verdad es que Creo que estaba muy desesperado Y pues luego también Íbamos a enfrentarnos Otra vez contra el mismo rival Como vieron Si alcanzan a verlo Los defensas Y el medio campo El portero Es el mismo equipo El mismo nombre Y todo Y pues me había enfrentado Contra él dos veces seguidas Y pues aquí vamos a empezar Perdiendo Al minuto 15 Pues en este partido Íbamos a empezar perdiendo Muy lamentable eso Pero luego al minuto 28 Íbamos a tener aquí Ya otra con Edved Garrido Y Ococha Que iba a marcar El 2-1 Bueno el empate 1-1 Que Ococha Sigue siendo el MVP Del torneo Yo creo que fue El mejor del torneo Y pues luego otro Corner Y otro gol de Van Dijk Que pues Van Dijk También remata Todo de los tiros de esquina Está chetadísimo en eso Es muy muy bueno Y eso que es la carta normal No sé si tenga cartas especiales Pero si le llegan a sacar Va a estar muy roto Y pues luego ya Minuto 43 Íbamos a dejárselo Otra vez a Ococha Y Ococha Que iba a marcar El 3-1 Y como les digo Es el mismo rival Del anterior partido Que se fue Con un 2-0 Al minuto 22 Y yo creo que Andar desesperadísimo Por las victorias O ya andar Muy muy enojado Porque pues Irse con un 3-1 Pues yo no me iría Al medio tiempo Y pues ya con esto Íbamos a conseguir Los 21 puntos Y ya Después de esto Pues ya iba A canjear los puntos De FUT Champions Para ya no Ya no tener que jugar Porque la verdad Es que tampoco Creo que son muy buenas Recompensas Y pues bueno Aquí ya les dejo Otra vez el equipo Que pues como ven Es un equipo Pues bastante normalito La verdad Yo creo que los que Se salvan más Es Kigo El Capdevila Ococha El Yashin Van Dijk Maldini Y pues los otros Ya son como que Muy normalitos Y pues como ven Los números de Ococha 6 partidos 5 goles Y una asistencia Y pues bueno Ahora los voy a dejar Con los sobrecillos Que me dan Por el torneo Clasificatorio Y pues como ven Me acabo de clasificar A FUT Champions Bueno acabo de ganar Los 5 partidos Para clasificarme A FUT Champions Y pues ya tampoco Tengo más ganas De seguir jugando Clasificatorio Ni para seguir mejorando Que también se me hace Muy complicado Luego llegar a otro rango Así que pues ya también Habrán visto Los partidos Que jugué En este clasificatorio De FUT Champions Y pues bueno Vamos a abrir los sobres Que también ya tengo Bastante sin jugar FUT Champions La verdad Desde que se acabaron Los equipos De equipos de la semana Con recompensas En los rojos Desde esa vez Yo sigo sin jugar FUT Champions Hasta apenas ahorita Voy a empezar otra vez A ver si tengo buenas Recompensas En esta semana Pero pues bueno Vamos aquí Con el primer sobre Suizo lateral Derecho en Babu Bueno pues vamos a abrir Estos sobres de oro especiales A ver si aquí toca algo Que están ahorita Los centuriones A ver si llegara A salir alguno Que pues no creo Es muy complicado Y luego es este Croata Cramarich Y pues aquí al final De este video Les iba a dejar estos sobres Después de enseñarles Mi clasificatorio De FUT Champions También el equipo Con el que probablemente Vaya a jugar FUT Champions Que pues ya lo habrán visto Y pues bueno Aquí portero Alemán Noester Steyn Ni Neuer Baumann de 83 Que pues bueno Yo la verdad es que ya no No sé diferenciar Entre el caminante o no Y pues bueno Con esos dos paneles Yo creo que voy a despedir El video de hoy A menos de que No creo que me haga Algunos SBCs Y si me salen Algunos SBCs Yo creo que se los voy a traer En los videos de recompensas De FUT Champions Y pues bueno Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle like Y no olviden suscribirse Para más Y nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse No olviden suscribirse